La que está allá es a ti Es Eladia Blasquez Igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida La autora de tango más importante de la actualidad Una mujer talentosa Una artista que le canta a Buenos Aires como ninguna Este sábado a las 21 en Volver a Vivir Eladia Blasquez y un merecido homenaje Con la conducción de Andrés Percivale por América 2